Cayó la banda B de Venganza. Se trata de un grupo de jóvenes que cometían violentos robos en comercios de Rosario utilizando la máscara del personaje de la película. Los identificaron por los videos de seguridad de uno de los negocios que asaltaron. Ahí al toque entraron así, miro y lo veo que están enmascarados. Yo salí corriendo para el negocio de mi cuñado a decirle que llame a la policía. Eso es lo que viví yo. Cuando termino de decir así, se escuchan los disparos. Bueno, y él... ¿Cuántos disparos se escuchan? Es dos. ¿El marido dice que los vio ingresar previamente al comercio? Sí, sí, él tiene eso, que registra, dice esto, ya entraron, vamos a ver. Bueno, después se dieron cuenta que había cámara y se pusieron la máscara. ¡Gracias! ¡Gracias!